Durwain lo que hace es volver a reforzar esa actividad que mantenemos en torno al sector vitivinícola y a su amplia cadena de valor, que como he repetido en reiteradas ocasiones es uno de los pilares básicos de la economía de Castilla y León, en la que facturamos en este sector más de mil millones de euros al año, que genera aproximadamente en torno a los 33.200 empleos, que es el 3,8% del empleo de Castilla y León, y que de ese total el 44% aproximadamente son empleos directos y lo fundamental es que se encuentran vinculados al territorio rural, con lo que son básicos para esa generación de población en el medio y para luchar contra el reto demográfico de Castilla y León. Ese valor estratégico de nuestro sector vitivinícola empieza desde la propia producción del cultivo del vino, como antes ha comentado el director del Itacil, la zona fundamental para Castilla y León es el entorno al río Duero, y en este momento somos la segunda comunidad autónoma en cuanto a mayor superficie de uva de toda España, con aproximadamente 84.000 hectáreas. Esa superficie va acompañada, lógicamente, de un sector emblemático en Castilla y León, como son las bodegas. Tenemos 750 bodegas elaboradoras, muchas de ellas vinculadas también a ese territorio, a ese medio rural, con lo cual también son capaces de generar esa parte de empleo que corresponde. Castilla y León, siempre este sector ha apostado por la calidad, tanto en las materias primas como en su proceso de elaboración. A nivel de especialización y de profesionalización, el nivel de nuestra viticultura es muy alto y prueba de ello es que el 90% de la superficie inscrita está amparada en alguna de las marcas que tenemos en Castilla y León. Y casi el 95% del vino que se comercializa lo hace bajo el paraguas de alguna de las 16 denominaciones de origen protegidas o de la IGP del vino de la tierra de Castilla y León. Toda esta actividad económica que se mueve alrededor del vino en nuestra comunidad se apoya y se retroalimenta de esa imagen de calidad y de distinción que sirve, además, como una plataforma y una presentación de Castilla y León. El vino forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra cultura y puedo decir que es uno de los aspectos fundamentales que crea marca en torno al territorio. En nuestro caso, en torno al duero, que es capaz de generar otras actividades económicas complementarias. Nuestros vinos son cada vez mejor valorados y crecen las ventas tanto en los canales tradicionales como en los canales especialistas. En Castilla y León, las denominaciones de origen mantienen sus posiciones en cuanto a cuota de mercado y por eso, por este motivo, con la celebración de este Congreso de Uruguay, lo que queremos es afianzar el posicionamiento del duero como uno de los ríos vitivinícolas más importantes del mundo. Desde la marca Tierra de Sabor venimos apoyando la labor de promoción de los vinos de calidad y por estas acciones nuestra marca ha sido reconocida recientemente con el premio Berema a la mejor institución en la promoción del vino en 2023. Y para dar un nuevo impulso a esta marca, cuyo prestigio se basa fundamentalmente en la excelencia de nuestro sector primario y agroalimentario, en la feria alimentaria que hemos celebrado recientemente en Barcelona, hemos presentado el nuevo plan estratégico de Tierra de Sabor con una dotación superior a los 20 millones de euros para consolidar este liderazgo de la marca Tierra de Sabor en los próximos tres años. Entre las actuaciones contempladas en este plan se incluye el desarrollo de experiencias basadas en el vino y en la gastronomía para impulsar el valor de Castilla y León como territorio productor de vino de calidad incrementando el grado de conocimiento de nuestras figuras de calidad diferenciada vínicas de la comunidad y el concepto de los grandes vinos de Castilla y León. En esta línea se enmarca la celebración del congreso que hoy presentamos que vendrá acompañada posteriormente con otras acciones que ya están diseñadas que Juan Manuel ha ido desgranando una a una y que por tanto van a contribuir también a potenciar y a expandir la presencia de nuestros vinos por todo el mundo. Quiero resaltar también el hecho de celebrar este congreso en Salamanca, provincia que está atravesada por el cauce del río Duero y que en su último tramo hace frontera natural con Portugal. Con esta localización hemos querido poner en valor una zona de las más importantes en cuanto a esa vinculación con el río Duero en nuestra comunidad que en este caso son los Arribes. Sin olvidar que en Salamanca además de la denominación de origen de los Arribes tenemos otras dos, la denominación de origen Tierra del Vino de Zamora que incluye municipios de la provincia de Salamanca y la denominación de origen protegida de la Sierra de Salamanca que no estando en la cuenca del Duero contribuye por su singularidad a completar el mapa de los vinos de calidad de esta provincia. Por último, me gustaría resaltar el hecho de que en Castilla y León los viticultores y bodegueros a la vez que han sabido mantener la tradición vitivinícola muy importante vinculada al territorio se han adaptado perfectamente a las nuevas demandas de los mercados manteniendo siempre el reto de la calidad. Creemos que todo el sector debe seguir implicándose al máximo y trabajar unidos para conseguir que nuestra vitivinicultura regional siga ganando en competitividad porque la calidad del producto es perfectamente indiscutible. Muchas gracias.